porque la gente está pasando por mi casa y yo no quiero que mi casa se vea sucia vamos a carlos ese es carlos 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 como se hace el mal para usted me está escuchando como esta tía y aquella de que te hace bailar al mono ahora tú pasas lejos antes pasadas por aquí de enfrente de mi casa para la playa no ahora pasas lejos y lo raro es que es desde aquel préstamo que te dice tiene sobrino no tiene no yo no estoy estafando tía es por la cursión yo no salgo de mi casa pero ya me doy cuenta de todo una molestada yo escuché ver que tú estabas a todo regalar juguetazos de patita en la playa no te quedes cuando estés caminando aquí en este barrio como chancho relajado metida no tienes no vayas hablemos día